Hola amigos y amigas, aquí estamos otra vez, soy Vicente Herrera, una sesión de Open Webinars para ver cómo conseguir sanitizar una cadena de texto que vayamos a utilizar por ejemplo para un nombre de fichero. ¿Qué significa sanitizar? Bueno, sanitizar quizás es un anglicismo de sanitize, que es como limpiar o asegurarse que esté formada correctamente, no sé cómo podemos traducirlo. El caso está en que a nivel práctico lo que queremos es quitar los espacios, quitar las letras con acento y quitar caracteres raros y convertir la cadena en una cadena que tengamos más seguridad y que no vamos a tener problemas a la hora de copiarla de un sistema operativo u otro, de subirla a un servidor web, etcétera, como nombre de archivo. Para eso pues hemos creado un ejemplo como este, donde tenemos un formulario sencillo, incluimos aquí una cadena, fichero.pdf. Y vemos el resultado de la original y la sanitizada. Si aquí metiésemos en su lugar, pues a lo mejor, además de letras normales, pues letras con acentos, espacios, como ya he metido ahí, aquí en otro español, espacios, ñes, diéresis, y a lo mejor pues dos puntos, interrogación, y le doy a satanitizar. Vemos que esta función pues me ha convertido los espacios en guiones bajos. En este caso la ñ la ha convertido también en guión bajo, la o me la ha convertido en o, y me ha quitado también carácteres especiales. ¿Vale? Entonces, vamos a ver cómo funciona este código. En este caso, esto se puede hacer de muchas maneras distintas. La manera más óptima a nivel de velocidad de código quizás sería con expresiones regulares, pero tendríamos un código muy difícil de modificar y de entender. Yo os he querido crear aquí un ejemplo que sea un poquito más verboso, un poquito más extenso, pero que sea más fácil de entenderlo por vosotros y modificar los casos, que ya os comentaré que hay cosas que vais a querer poder modificar. En este caso, pues, vemos por un lado que tenemos un formulario para recibir el, para dibujar el control de MyText, que es el que va a contener la cadena de texto a satanitizar, que si ya la habíamos enviado la repite, y con su enviar, y si no se ha enviado nada, pues salimos del código y paramos aquí. En el caso de que sí tengamos recibido a través de post, pues, ese texto, vamos a ver cómo procedemos. La función sana, la cadena sana de texto, partimos con una cadena vacía, especificamos qué es lo que estamos sanitizando y para esto, pues, vamos a hacer ciertas cosas. Primero, vamos a incluir una lista de carácteres prohibidos, ¿vale? Todos estos son carácteres prohibidos que no se van a poder utilizar en la cadena ya después sanitizada. Si os fijáis aquí, si hay dos barras es porque este carácter es un carácter especial y hay que escaparlo, se llama, con una barra delante. Entonces, tanto el carácter barra, que es el propio escapado, como el comilla, que es el que encierra las propias comillas, pues se escapa con una barra antes, pero es un solo carácter. En este caso es el carácter barra nada más, y en este caso es el carácter comilla nada más. Después vamos a tener una serie de carácteres que vamos a querer que haya una sustitución. No es que estén prohibidos, sino que yo sé que la A con acento quiere que se convierta en una A sin acento. La A con diéresis es una A sin diéresis. La E con acento es una A sin acento, etc. Después, pues en el proceso de satinización, en primer lugar convertimos la fuente a minúsculas, que igual esto también habría que considerar si es algo que queremos o no hacer. Yo creo que para el ejemplo es interesante. Si no la convirtiéramos en minúsculas habría que ampliar estos carácteres de reemplazo con equivalentes en mayúsculas y minúsculas. Y con este for vamos a recorrer todos los elementos de la cadena. En primer lugar, partimos del carácter fuente y del carácter sano, que van a ser iguales. Y vamos a hacer una serie de comprobaciones. Si el carácter fuente se encuentra en los carácteres prohibidos, pues el carácter sano va a ser un guión bajo. Vamos a ir pegando en la cadena same todos los carácteres sanos que vayamos recogiendo y con continúe lo que hago es que salto a la siguiente iteración de for. Así no tengo que meter muchos ifs y muchos elfs uno dentro de otro, que es un código un poquito más complicado de entender y tengo un código más limpio. Lo siguiente que voy a hacer, pues voy a ver si el carácter de inicio está dentro de los carácteres que quiero que sean reemplazados, que es el array 0 de estos dos elementos 0 de este array. Este elemento 0 y este es el elemento 1. Si está dentro porque la posición que me devuelve es distinta de falso, pues voy a sustituirlo con el que hay en la misma posición, pero en vez de en el array 0, en el array 1. Es decir, el que está aquí abajo representado en este código. Fijaros que aquí esta comparación la tengo que hacer con el signo de admiración igual igual. ¿Por qué? Porque ese tr-post puede devolver un número de 0 a n o falso. Pero si devuelve 0, 0 puede ser falso en algunas equivalencias. Entonces, para asegurarme que la comparación es estricta, pues la pongo de esta manera y así me aseguro de que estoy identificando falso y no el número 0. Entonces, como decía, si encuentro el carácter en los carácteres a reemplazar, lo reemplazo por el de la misma posición en el array de reemplazo y continúo. Última comprobación. Pues voy a ver que el código ACI del carácter no se sale ni por debajo del 32. El 32 es el espacio. Los que hay más hacia abajo son caracteres ACI de control. O por encima del 128, que ya son letras francesas, letras con acento, carácteres de dibujo de ángulos, de líneas, etc. Podéis consultar si queréis en la dirección de ACI table, podéis consultar la tabla ACI. Si está fuera de este rango, pues lo sustituyo siempre en este caso por un guión bajo. Y construyo la cadena SEM y continúo. Y así al final, pues, itero en todos los casos. Si he llegado hasta aquí, es porque no se ha parado en ninguno de los casos anteriores y me quedo con el mismo carácter sano con el que había empezado. Al final, pues, indico cuál es la cadena SEM. Y esto, pues, funciona, como habéis visto, bastante bien. Pero he querido daros, como os decía, este ejemplo para que vosotros lo podáis modificar un poco. Por ejemplo, podéis querer admitir carácteres fuera de este rango. Y quitáis esta comprobación de aquí. Podríais querer añadir otros carácteres de reemplazo. A lo mejor hay otras letras o queréis cambiar por letras o símbolos que queréis que se cambien por letras o por otros carácteres que queráis. Podéis querer prohibir más carácteres. Aquí, por ejemplo, no está prohibido el carácter intro, el barra n o el barra n. Podríais querer prohibirlos. O aquí podríais querer sustituirlos por otra cosa. ¿De acuerdo? Por un guión bajo, por ejemplo. El punto, por ejemplo. Podríamos aquí, en este for, intentar detectar si el carácter punto ya se ha usado antes. Y permitir que se use una sola vez. O permitir quedarnos solo con el final. Porque a lo mejor queremos nada más que el punto de la extensión. Hay muchas cosas así que podemos querer hacer dependiendo de las condiciones de para qué estemos sanitizando la cadena. Entonces, este ejemplo tiene la virtud de que como es muy expansivo y está todo muy acotado, pues siempre se pueden meter comprobaciones adicionales o modificar un poquito el comportamiento de las que ya hay para hacer que haga otras cosas. Así que nada, utilizadlo, espero que os sirva y que no lo consideréis útil para vuestras necesidades. Y sigáis viendo estas sesiones que hacemos para que os sigamos contando truquitos y cosas que consideremos que son útiles para vosotros en la programación. Así que, nada, nos vemos en otra sesión. ¡Gracias!